Karabik pidiéndole disculpas a la afición, diciembre. Jafet Soto contratando a Jafet Soto para agarrar heredia de última hora en instancias finales, diciembre. Jafet Soto expulsado en una final. Ahí se va, se va a encararlo y se va a decirle de todo. Vean ustedes que penoso, que penoso. Diciembre.